De la buena viña, necesitamos vino, de buenas esquinas, es el mar de miro. De la buena viña, necesitamos vino, de buenas esquinas, es el mar de miro. De la buena viña, necesitamos vino, de buenas esquinas, es el mar de miro. De la buena viña, necesitamos vino, de buenas esquinas, es el mar de miro. De la buena viña, necesitamos vino, de buenas esquinas, es el mar de miro. De la buena viña, necesitamos vino, de buenas esquinas, es el mar de miro. De la buena viña, necesitamos vino, de buenas esquinas, es el mar de miro. Y que cantemos juntos el camino Que se ha quebrado en el mar y el mío Y que cantemos juntos el camino Que se quiera la semana nueva Que se quiera un ritmo a hacer El poeta, el poeta, el poeta, el camino Una por cuatro en el viento Cuando ya está la muchacha Soñamos sueños de amor Algo estará llorando Por esos besos acordes El rey que te guía no puedo dar El poeta, el poeta, el poeta, el poeta, el camino Una por cuatro en el viento Cuando ya está la muchacha Soñamos sueños de amor Algo estará llorando Por esos besos acordes El rey que te guía no puedo dar Tus ojos, corona, me van a matar Me van a matar, me tienen a mí Palito el área, palete, que te guía no puedo dar Me van a matar, me van a matar Me van a matar, me van a matar, me van a matar